Bienvenidos a las técnicas del campo, en esta oportunidad un primer programa desde la sede de Ruedo Center, un espectacular sitio dedicado al fomento de la vaquería norteamericana de las disciplinas western de la doma o de la vaquería norteamericana dirigida básicamente al trabajo con ganado y a reunir la familia en torno a esta nueva actividad que entra nueva pero con bastante fuerza en nuestro medio, nos acompaña el director general Esteban Sánchez Martínez, Esteban muchas gracias por aceptar nuestra invitación y arranquemos por eso, porque se ve como la necesidad o la oportunidad de ir teniendo un sit de esas características para motivar el tema del rodeo americano Te voy a contar por qué y muchas gracias a ustedes por la invitación Primero que todo quiero hablar un poquito como de donde nace toda la historia Toda esta influencia de caballos cuarto y milla y del rodeo viene del oeste americano Estos han sido muy influenciados por charros mexicanos y la palabra rodeo como tal significa rodeo en español por la influencia española que tuvieron en esta región Todo empezó como competencias que hacían entre amigos, algo informal, de pocos vaqueros y vaqueras Fue creciendo y fue creciendo y en este momento en las finales las competencias finales que hacen en Nevada a final de año se reúnen más de 175 mil personas para visitar y ver las competencias Son más de 100 vaqueros en finales, 10 finales seguidas en la noche y más de 5 millones de dólares en premiación Entonces algo que creció mucho, cogió demasiada fuerza en ese continente y luego acá que hacíamos vaquería, que toda la vida la hemos hecho en las fincas con el trabajo, en el ganado, nos dimos cuenta que había un animal aparte del caballo criollo que tenía unas características distintas que tenía una talla mayor, mayor resistencia, mucha concentración Por eso fue que empezamos a cruzar Entonces nosotros como colombianos siempre hemos sido como muy curiosos Empezamos a cruzar razas criollas con otras razas de un tamaño mayor para atacar animales más rústicos y de trabajo y luego fuimos trayendo animales de a poco los cuales iban metiendo dentro de la caballada nacional sacando crías puras y mestizas que eran muchas más aptas para el trabajo Es lo mismo que en las competencias El rodeo se caracteriza por manejar varios tipos de caballos entre ellos está el cuarto de milla, la palusa y el pinto americano Sin embargo en la vaquería criolla que también es algo que se ve mucho en el país utilizan criollos y mestizos animales que dan muy buena llegada a la novilla que permiten hacer las pruebas con mayor confianza y mucho más entrenados obviamente Entonces podemos decir que esto digamos que es un asunto en su origen digamos que es común tanto para norteamericanos como para colombianos desde el punto de vista que son actividades que se hacen en campo o sea la característica del rodeo de la vaquería norteamericana pues eso nace en la finca, en el rancho, en el campo Lo nuestro también obviamente hay diferencias en cuanto al tipo de caballo en que lo hacemos al tipo de topografía en que estamos, obviamente estamos en el trópico al tipo de ganados que tenemos y a los materiales y a la cultura obviamente Totalmente, entonces la influencia no solo fue a partir de los caballos sino que viene una cultura que arraiga todo este tema Vienen los caballos, vienen las monturas, viene la vestimenta Todo Exactamente y eso es muy lindo pues eso es lo que hace ver a estas competencias como algo diferente Viene una familia completa, una familia vaquera con su niño de 5 años el papá de 40 y los dos haciendo un equipo de team penning encerrando ganado Eso es lo lindo del asunto El rodeo acá en Colombia también ha cogido mucha fuerza Hay que crear a los especializados con muy alta genética que le ofrecen a la caballada nacional sus ejemplares registrados O sea, o sea, acá puede ser miembro de la ACWA que es la entidad internacional que avala todos los registros de caballos todas las competencias Las competencias que tenemos acá son avaladas por ellas Te dan el registro, puedes tener un caballo puro igual que lo tuvieron en Estados Unidos con membresía, te dan las premiaciones, te da puntaje Hemos llegado pues como a un buen nivel Encuentro ahora algo bien interesante que ya pues la próxima semana se realiza la segunda Copa Internacional del Rodeo Así es En estas instalaciones Quiero que nos cuente Esteban Pues hombre, la invitación para la familia me parece muy interesante porque son familias empresarios gente que de repente arrancó a aprender o sea, que no necesariamente nacieron con ese tipo de vocación sino que le fue gustando y fueron encontrando el gusto por esa actividad Entonces la próxima semana justamente tenemos la segunda Copa Internacional del Rodeo Es una copa que convocó a todos los vaqueros de Colombia a su mayoría Viene gente del Llano, de Pereira, de Manizales, de Bogotá viene gente de Venezuela Entonces traemos como una muestra muy representativa del talento que hay en Colombia en el Rodeo Traen ejemplares, vienen creadores muy importantes y justamente es eso, es traer a la ciudad, al lado de la casa de todas las familias un evento familiar porque es de carácter familiar donde pueden apreciar el máximo nivel del rodeo en Colombia El Caballo Cortemilla, hablemos un poquitico del Caballo Cortemilla como digamos, como el exponente máximo del rodeo americano Sabemos que tuvo su origen en Texas, en el Golfo de México en el King Ranch Exactamente Con un origen parecido al ganado Brahman Eso viene todo muy de la mano Sí señor Hay otras razas, la palusa, el pinto americano Pero hablemos, centramos un poquitico en el Caballo Cortemilla americano ¿Cuál es el encanto de ese caballo? Porque es el caballo, en mi concepto, el caballo más popular del mundo Sí, es popular y en todos los continentes El Caballo Cortemilla tiene una particularidad Es la facilidad por su aprendizaje Es un caballo que se entrega a su jinete Aprende muy bien su trabajo y no lo olvida Hay caballos que se dejan por mucho tiempo Le volves a dar unas funciones específicas Hace un entrenamiento y él inmediatamente la coge Una conformación con una musculatura mucho más desarrollada Tiene más potencia En sí, su nombre lo dice, puede decir Fue creado para carreras cortas pero de mucha potencia 400 metros Exactamente, eso es lo que hace Entonces es un caballo que por su genética Por su fenotipo Tiene todas las aptitudes para competir ¿Cierto? En el rodeo Es un caballo que le llega muy fácil al ganado Un caballo que te da muy buena respuesta Para deporte está diseñado, por decirlo así ¿Cierto? Y su entrenamiento se facilita Es válido que tengamos este tipo de expresión deportiva Que es foránea Sí Es norteamericana En España tienen las suyas En Argentina tienen las suyas En nuestro criollo es el coleo Y nuestra vaquería cría también igualmente Pero aquí hay que ser, digamos, un poquito Digamos, objetivos con el tema ¿Qué nos, en qué mejoraría ¿En qué incidiría el caballo corto de milla cruzado Con nuestra caballada criolla Para el trabajo de campo? Sí, y eso se está viendo mucho Tú visitas una finca en el Magdalena Medio Y ves que, aunque todavía hay vaqueros trabajando En mulares y en caballos de talla pequeña Mejora la genética para el trabajo Porque aumenta inmediatamente su talla Y le da un toque de rusticidad También mejora su aprendizaje Como te digo, es una conformación diferente Entonces nosotros tenemos caballos Que son unos caballos muy bonitos Con un fenotipo, pues, increíble Y reconocido a nivel mundial Y le aplicamos ese toque de rusticidad De trabajo, de tamaño Hay un elemento que es la parte, digamos, gremial Sí Que me parece muy interesante Porque hay un respaldo muy serio Desde la ACWA en los Estados Unidos ¿Cómo desde los Estados Unidos se puede trabajar la parte gremial? Y cómo se articula, o sea, con competencias en Colombia? O sea, cómo se hace ese, digamos, esa comunicación Ese puente de comunicación desde la ACO a Estados Unidos a Colombia ¿Somos certificados o no? ¿Hay puntajes? ¿Se puede monetizar los premios? Hablamos un poquitico del tema Listo, pues, los premios de las competencias Son puestos por el ente organizador En este caso nosotros tenemos una bolsa de inscripciones Donde la gente paga para meter su equipo O para competir él Y dentro de esa bolsa hacemos una repartición Al primero, segundo y tercer puesto Esto lo definimos nosotros O sea, que entre más gente participe Mayor va a ser la premiación Los premios siempre van a ser buenos En cuanto haya una buena convocatoria, ¿cierto? Con respecto a la ACWA La ACWA es un organismo que tiene representantes en Colombia En Bogotá hay unos exponentes importantes Acá en Medellín tenemos otros Los criaderos, los dueños Y las personas como importantes del gremio Son socios, miembros activos de la ACWA Esto le permite tener sus ejemplares Demostrarlos, sumar puntajes de competencia Y cuando un evento es avalado por la ACWA Uno paga unos derechos Hace todo el trámite, todo el papeleo Y los puntajes que sacamos acá El resultado final se manda Y suma un puntaje también adicional Si, por ejemplo, quedas acá campeón Tu ejemplar queda campeón de Halter, ¿cierto? Entonces se evalúa la conformación Todo, vos podés tener el mismo trofeo Que le va a llegar al propietario en Estados Unidos Es totalmente homologado Sí, señor Perfecto Exactamente Hay una cosa que me interesa mucho Conozco que dentro del caballo de Cuartemilla Hay diferentes líneas Una cosa del caballo de Cuartemilla Para el tema Halter O sea, el tema de conformación Que es solamente para conformación El Cuartemilla para el cutting El Cuartemilla para el roping El Cuartemilla para el encierro A ver, hable un poquitico de esas líneas Y en qué estamos ya con ese tema de avance genético Pues el avance genético lo han hecho particulares Por decirlo de alguna manera Y se nota que en el país Hay unos focos Donde se sacan más unos caballos Para una línea específica Que otros, ¿cierto? En Antioquia tenemos La ventaja De que hay criadores Especializados en corte En aparte Otros en lazo Hay caballos que solo Los entrenan para team penning Y los caballos de corte, por ejemplo No podrían ir haciendo team penning tan fácil Aunque lo hacen algunas personas Porque dañaría como su estilo ¿Sí me entiendes? Pero tenemos la línea genética en Colombia En este momento En El Llano En Bogotá En Antioquia Para sacar caballos De muy alto nivel competitivo En todas estas líneas Y las diferencias son notorias pues Desde su crianza Desde su genética Todo ha influenciado Al proteger Subtitulado Gracias por ver el video.